¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya sé que estás trabajando! ¡Ya lo sé! Yo te digo que tengas cuidado. Yo te digo que tengas cuidado. No te preocupes. Como ya te he visto antes, te has pillado. O sea, que cuidado. No te preocupes. No te preocupes. Nada que le pasa a tu compañero. No te preocupes. Es un agente laboral. A mí me han disparado, tío. ¿Sí? ¡El Toro! ¡El Toro! ¡Pero a ver! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Esto es una rica! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Eso es genial! ¡Qué bonito eres! ¡Qué macho mía! ¡Cabo en Dios! ¡No te preocupes! 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 Una cava, captura más o menos. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Nos ves acercados! ¡Gracias! 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 ¡Viva el balón! ¡Viva el balón! Es la que hay con los sillas, me parece. Es la que hay con los sillas. Es la que hay con los sillas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adáñame! ¡Adáñame! Me ha gustado tocar a mí el toro, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.